Amigazo de Aguascalientes de Calvillo, mire aquí está ya su cachorrito, ya había un bonito, ya agarró forma, mire su pelo largo, su bufanda completa, si ya ve que me había dicho, hoy es lunes 17 de agosto, si, ok, para que vean que rápido son, bájalo, este, Juani, ven, a correr, dijeron aquellos, mire véalo. Ahí andan, ahí andan, ahí andan, corre, 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 no, yo no los quiero aquí, ven, 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 muy bien, eso es todo.